Yo llevo el cabrón triste verano Pienso que el reloj tiene el gramo Hoy día nos tratamos como extraño Si a la mañana me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy yo San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber, dejamos el que está de protesta Antes de todo te gustaba, ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Los sotés enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí de junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza ¿Quién era o tú ves? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Singando en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que yo no he casado Pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco, te necesitas Me dirá cuando andes solita Vuelve a mí una noche bien rica Hoy siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve a mí una noche bien rica Hoy siempre va a bebecita Te llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Ya llegué el cabrón triste verano Pienso en rolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto No me cuadra a mí Estoy rompiendo el cabrón triste verano Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luyan que estaba oyendo Y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones En la radio Singándome en el camerino En el estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Fingiendo que yo no he cansado Pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco te necesita Mentira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene 10 gramos Hoy día nosotros estamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? ¿Qué cara tú besas? ¿Qué cara tú besas? Verano sin ti, me tienes aquí, de junio hasta agosto. Mar de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro. Verano sin ti, hoy yo San Valentín, tú estás fría como voto. Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí. No estuvimos tanto tiempo juntos, pero tú no sabes lo que significa para mí. ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí. En verano con el sol afuera, pero como quieras, siento todo gris. Desde que tú no estás, desde que tú no estás. Para no pensarte uso droga y tomo sienta. Llamo y llamo con cojones y tú no contestas. No quieres saber, dejamos el que está de protesta. Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah. Verano, pero me siento en invierno. Déjate de mí en la baby, vamos a comernos. Ando sin mi droga toda la noche enfermo. Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos. Verano, ya llegó el cabrón triste verano. Verano, no sos de enrolao, tiene 10 gramos. Hoy día nos tratamos como extraños. Si a las madres me toca otro. Verano sin ti, me tienes aquí. De junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas otro? Verano sin ti, hoy en San Valentín. Tú estás fría como boto. Pregunta en mi cabeza, ¿quién era o tú besas? La canción es Lloradera y Ani Bravo. Dice por Luyan que estás oyendo y por el radio. Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio. Chingándose en el camerino, el estadio en tu concierto. Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo. Pimiendo que yo no he cansado, pongo la cara de hijo de puta que tengo. Vuelve loco, te necesitas. Me dirá cuando andes solita. Vuelve a mí una noche bien rica. Hoy siempre tú vas a la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Me tira cuando estés bellaquita. Vuelve a mí una noche bien rica. Hoy siempre va a bebecita. Te llegó el cabrón triste verano. Lonsos de enrolao tiene desgramos. Hoy día nos tratamos como extraños. Si a las madres me toca otro. Verano sin ti, me tienes aquí. De junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro. Verano sin ti, hoy en San Valentín. Tú estás fría como goto. Pregúntame cabeza, ¿qué carajo tú besas? Here it is. Here it is. Here it is. El cabrón triste verano Pero un sorteo en rola tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la mañana me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy yo soy Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que Significa para mí Que tienes a otro si nos dejamos Hace poco mami eso No me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga Y tomo sienta Llamo y llamo con cojones Y tú no contestas No quieres saber Dejamos el que está de protesta Ante todo te gustaba Ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón Triste verano Los solos de enrolao Tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién era o tú besas? Si la canción es lloradera Gany Bravo Dice por Luyan Que estás oyendo Y por el radio Me acuerdan a ti Todas las canciones En la radio Singándome en el camerino Del estadio En tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti Todo el tiempo Pimiendo que yo no he cansado Pongo la cara de hijueputa Que tengo Vuelve loco Te necesitas Mentira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre vas a la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Los ojos de enrolaos tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo sienta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes de todo te gustaba Ahora todo molesta, yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos ver, no Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién era o tú besas? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo Y por el adiós Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingándose en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que dentro de una casa Pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco, te necesitas Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre vas a bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolo tiene de gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Pero no sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza ¿Qué carajo tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolo tiene de gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a las madres me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza ¿A quién carajo tú besas? Yeah No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que Significa para mí ¿Qué tienes a otros Si nos dejamos hace poco, mami? Eso No me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga Y tomo siesta Llamo y llamo con cojones Y tú no contestas No quieres saber Dejamos el que está de protesta Antes todo te gustaba Ahora todo molesta Yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Yeah Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolo tiene de gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Quién fuera o tú besas? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luvian que estaba Yandy por el radio Me acuerdan a ti Todas las canciones en la radio Chingándome en el camerino En el estadio En tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti Todo el tiempo Pimiendo que el año no ha cansado Pongo la cara de hijueputa que tengo Vuelve loco te necesita Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre va a bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy día en San Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame en cabeza ¿Qué carajo tú besas? Yo llegué el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí, de junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Venamos sin ti, oye San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco más? Y eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah Verano, pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Blonzo de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Quién querés o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo y por el radio Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Singando en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que yo no he cansado Pongo la cara de hijueputa que tengo Vuelve loco, te necesitas Mentira cuando andes solita Vuelve, dame una noche bien rica Por siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve, dame una noche bien rica Por siempre vas a la bebecita Te llegó el cabrón triste verano Los dos de dentro los tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy yo soy Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame cabeza ¿Qué carajo tú besas? Ya llegué el cabrón triste verano Pregúntame cabeza Pregúntame cabeza ¿Qué carajo tú besas? Yeah No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes todo te gustaba Ahora todo molesta Yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Lonzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Qué querés o tú besas? Si la canción es lloradera Gany Bravo Dice por Luján que he estado oyendo Y por el radio Me acuerdan a ti Todas las canciones en la radio Chingándome en el camerino Del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Fingiendo que yo no he casado Pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco, te necesitas Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tu patria como voto Pregunta en mi cabeza Que carajo tú besas Vuelve dame una noche bien rica Vuelve dame una noche bien rica Vuelve dame una noche bien rica Hoy día nos tratamos como extraños Brrr Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tu patria como voto Pregunta en mi cabeza Que carajo tú besas No me mires mal a mi No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que Significa para mí Que tienes a otro Si nos dejamos hace poco mami Eso No me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga Y tomo sienta Llamo y llamo con cojones Y tú no contestas No quieres saber Dejamos el que está de protesta Antes todo te gustaba Ahora todo molesta Yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón Ya llegó el cabrón triste verano Blonsos de enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién querido tu besa? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luján Que estás oyendo Y por el adiós Me acuerdan a ti Todas las canciones En la radio Chingando en el camerino En el estadio En tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti Todo el tiempo Pimiendo que yo no he casado Pongo La cara de hijo de puta Que tengo Vuelve loco Te necesitas Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Pero no sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame cabeza ¿Qué cara tú besas? Yeah No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que Significa para mí ¿Qué tienes a otros? Si nos dejamos hace poco, mami Eso No me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte Uso droga y tomo sienta Llamo y llamo con cojones Y tú no contestas No quieres saber de amor Que está de protesta Antes de todo te gustaba Ahora todo molesta Yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón Triste verano Blonzo de enrolao Tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos Como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy es San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Qué carajo tú besas? Si la canción es lloradera Gany Bravo Dice por Luján Que estás oyendo Y por el radio Recuerden a ti Todas las canciones En la radio Singándose en el camerino En el estadio En tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti Todo el tiempo Finiendo que en yo No he cansado Pongo la cara De hijueputa Que tengo Vuelve loco Te necesitas Mentira Cuando andes solita Vuelve Dame una noche Bien rica Hoy siempre Tú vas a la bebecita Recuerda Que lo real No se olvida Mentira Cuando estés Bellaquita Vuelve Dame una noche Bien rica Hoy siempre La bebecita Ya llegó el cabrón Triste verano Lanzos de género Los tiene desgramos Hoy día Nos tratamos Como extraños Si a la madre Me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio Hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría Como gusto Preguntas en mi cabeza ¿Qué caras tú besas? Heel yere Heel yere Que caras tú besas Mariano 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 Dígame, nos tratamos como extraños. Brr. Si a la mañana me toca otro. Verano sin ti, me tienes aquí. De junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro. Verano sin ti, o yo San Valentín. Tú estás fría como otro. Pregunta en mi cabeza, ¿a quién carajo tú besas? Yeah. No me mires mal a mí. No estuvimos tanto tiempo juntos, pero tú no sabes lo que significa para mí. ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí. En verano con el sol afuera, pero como quieras. Siento todo gris. Desde que tú no estás, desde que tú no estás. Para no pensarte uso droga y tomo sienta. Llamo y llamo con cojones y tú no contestas. No quieres saber de amor que está de protesta. Antes de todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah. Verano, pero me siento en invierno. Déjate de mierda, baby, vamos a comernos. Ando sin mi droga, toda la noche enfermo. Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos. Ya llegó el cabrón triste verano. Los ojos de enrolaos tiene 10 gramos. Hoy día nos tratamos como extraños. Si a las madres me toca otro. Verano sin ti me tienes aquí de junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro. Otro. Verano sin ti. Esa pongo la cara de hijo de puta que tengo. Vuelve loco, te necesitas. Mentira cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre tú vas a ser la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Mentira cuando estés bellaquita. Vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre la bebecita. Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tu patria como otro Pregunta en mi cabeza, ¿qué cabrón tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles en rolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera, pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás, desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo sienta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber, dejamos el que está de protesta Antes de todo te gustaba, ahora todo molesta Verano, pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga, toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón, triste verano Blanzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza, ¿quién querés o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luvian que estás oyendo y por el adiós Me acuerdas a ti todas las canciones en la radio Singándome en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Vemiendo que dentro de la cabeza pongo La cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco, te necesitas Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre tú vas a ser la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve a mí una noche bien rica Por siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza, ¿qué carajo tú besas? Yo llegué al cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame cabeza, ¿qué carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y como sienta No, 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 no Lojón y me juro que tú más es capaz Bata a mí la la toquiga y capaz Lojón y me juro que tú más es capaz Lojón y me juro que tú más es capaz Amor y amor con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Antes de todo te gusta, ahora todo molesta, yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Blonsos de enrola tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Quién fuera o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo y por el adiós Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio Chingándome en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Pimiendo que el año no ha casado pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco, te necesita Me tira cuando andes solita Vuelve a mí una noche bien rica Vuelve a mí una noche bien rica Verano sin ti Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como goto Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? Ya llegué el cabrón triste verano Pienso te enrola, tienes gramo Hoy en día nos tratamos como extraños Brr Si a la mañana me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como goto Pregunta en mi cabeza ¿A quién carajo tú besas? Yeah No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otro si nos dejamos hace poco mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo sienta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber de amor que está de protesta Ante todo te gusta para todo molesta Yeah Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién era o tú besas? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luján que estás oyendo Y por el adiós Recuerden a ti todas las canciones en la radio Cingando en el camerino El estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Pa' no pensar en ti todo el tiempo Cingiendo que yo no he casado Pongo la cara de hijueputa que tengo Vuelve loco te necesita Mentira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Mentira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Por siempre vas a la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Lanzote enrolao tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? Vuelve dame una noche bien rica Hoy día nos tratamos como extraños, brr. Si a la mañana me toca otro, verano sin ti. Me tienes aquí de junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas otro? Verano sin ti, hoy yo soy Valentín. Tú estás fría como voto. Pregunta en mi cabeza, ¿quién carajo tú besas? Yeah, no me mires mal a mí. No estuvimos tanto tiempo juntos, pero tú no sabes lo que significa para mí. ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí. En verano con el sol afuera, pero como quieras. Siento todo gris. Desde que tú no estás, desde que tú no estás. Para no pensarte uso droga y tomo sienta. Llamo y llamo con cojones y tú no contestas. No quieres saber, dejamos el que está de protesta. Antes todo te gustaba, ahora todo molesta, yeah. Verano, pero me siento en invierno. Déjate de mierda, baby, vamos a comernos. Ando sin mi droga, todas las noches enfermos. Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos. Ya llegó el cabrón triste verano. Blonsos de enrolao tiene 10 gramos. Hoy día nos tratamos como extraños. Si a las madres me toca otro. Verano sin ti me tienes aquí. De junio hasta agosto. Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro. Verano sin ti. Hoy en San Valentín. Tú estás fría como otro. Pregúntame en cabeza, ¿quién era o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo. Dice por Luyan que estás oyendo y por el adiós. Me acuerdan a ti todas las canciones en la radio. Sin ando en el camerino del estadio en tu concierto. Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo. Pimiendo que yo no he casado. Pongo la cara de hijueputa que tengo. Vuelve loco, te necesitas. Me dirá cuando andes solita. Vuelve, dame una noche bien rica. Por siempre tú vas a la bebecita. Recuerda que lo real no se olvida. Vuelve, dame una noche bien rica. 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 Hoy siempre va bebecita Te llegó el cabrón triste verano Lanzote en rola tiene de gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿qué cara tú besas? Yo llegué el cabrón triste verano Lanzote en rola tiene de gramo Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza, ¿por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti, hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza, ¿qué cara tú besas? Yeah, no me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que significa para mí ¿Qué tienes a otros si nos dejamos hace poco, mami? Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte uso droga y tomo siesta Llamo y llamo con cojones y tú no contestas No quieres saber, dejamos el que está de protesta Antes todo te gustaba, ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda, baby, vamos a comernos Ando sin mi droga toda la noche enfermo Estoy rompiendo vicio hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón triste verano Blonsote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti, me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregunta en mi cabeza ¿Quién era o tú besas? Si la canción es lloradera, ya ni bravo Dice por Luyan que estás oyendo y por el radio Me acuerdo de la cantita las canciones en la radio Chingando en el camerino del estadio en tu concierto Yo me mantengo arrebatado Yo me mantengo arrebatado pa' no pensar en ti todo el tiempo Pingiendo que yo no he casado Pongo la cara de hijo de puta que tengo Vuelve loco te necesita Me tira cuando andes solita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre tú vas a la bebecita Recuerda que lo real no se olvida Me tira cuando estés bellaquita Vuelve dame una noche bien rica Hoy siempre la bebecita Ya llegó el cabrón triste verano Los hoteles enrolados tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza ¿Por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame cabeza ¿Qué carajo tú besas? Ya llegó el cabrón triste verano Prensate enrolados tiene desgramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza ¿Por qué tú no regresas? Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como voto Pregúntame cabeza ¿Quién carajo tú besas? No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no sabes lo que Significa para mí ¿Qué tienes a otro? Si nos dejamos hace poco, mami Eso no me cuadra a mí En verano con el sol afuera Pero como quieras Siento todo gris Desde que tú no estás Desde que tú no estás Para no pensarte Uso droga y tomo sienta Llamo y llamo con cojones Y tú no contestas No quieres saber Dejamos el que está de protesta Antes todo te gustaba Ahora todo molesta Verano pero me siento en invierno Déjate de mierda baby Vamos a comernos Ando sin mi droga Todas las noches enfermos Estoy rompiendo vicio Hasta que podamos vernos Ya llegó el cabrón Triste verano Lanzote enrolao tiene 10 gramos Hoy día nos tratamos como extraños Si a la madre me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregúntame en cabeza ¿Quién querido tu besa? Si la canción es lloradera Ya ni bravo Dice por Luján Que estás oyendo Y por el adiós Me acuerdan a ti Todas las canciones En la radio Chingándose en el camerino Del estadio En tu concierto Yo me mantengo Arrebatado Pa' no pensar en ti Todo el tiempo Pimiendo que Yo no he casado Pongo La cara de hijo de puta Que tengo Vuelve loco Te necesita Me tira Cuando andes solita Vuelve Dame una noche Bien rica Hoy siempre Tú vas a la bebecita Recuerda Que lo real No se olvida Me tira Cuando estés Bellaquita Vuelve Dame una noche Bien rica Hoy siempre La bebecita Te llegó el cabrón Triste verano Lanzos de endro Lo tiene de gramo Hoy día Nos tratamos Como extraños Si a la madre Me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿Qué cara tú besas? Yo llegué el cabrón Triste verano Pero eso te enrola Tienes de gramo Hoy día Nos tratamos Como extraños Si a la madre Me toca otro Verano sin ti Me tienes aquí De junio hasta agosto Mal de la cabeza Porque tú no regresas Otro Verano sin ti Hoy en San Valentín Tú estás fría como otro Pregunta en mi cabeza ¿A quién carajo tú besas? Yeah No me mires mal a mí No estuvimos tanto tiempo juntos Pero tú no It's a miracle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!